Carolina, de verdad yo no entiendo bien qué fue lo que me trató de decir a Aurora. Pero no es tan complicado. Pues para mí sí, yo... Bueno, tú no conoces. Yo nunca le he dado importancia a esas cosas. Ten en cuenta que es como si acabara de nacer. Estoy como aprendiendo a sentir. Bueno, ¿qué puedes decirme de esa nueva experiencia? Sí, yo cuando vi a Aurora por primera vez, yo pensé que perdí el piso. De verdad creí que volaba. Fue maravilloso, fue sublime. Ay, me olvidé de mí mismo. Yo no sé ni lo que dije porque las palabras no salieron de mi mente, sino de mi corazón. Decirlas, te confieso que me dio paz, pero al mismo tiempo me dio mucho miedo. Es uno bonito del amor, mamá. Sí, bueno, si ese amor es correspondido, si no, es terrible, es doloroso, es un sufrimiento que no te puedo describir, un dolor aquí que no encuentro palabras. Bueno, después de todo lo que te pasó, quiero que sepas que te estás preparando para volver a amar. No, no, no sé, caro, no sé, es demasiado arriesgado. Uno se expone y queda totalmente a merced del otro. Pero si la otra persona te ama de verdad, no es su dinero. Y entonces aparece lo bonito del amor. Yo de verdad dudo encontrar una mujer que me ame de verdad, porque a lo mejor no lo merezco. Omar, lo mereces. Abre tus ojos, pero sobre todo tu corazón. Gracias, caro. Voy a tratar de seguir tu consejo. ¿Regresamos a conceptos? Sí, sí, por supuesto. Nada más que me vas a tener que llevar, porque no tengo ni coche, ni casa, y mucho menos buenos recuerdos. Dejame, te digo algo. ¿Eres un nuevo Omar?